¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué inventaré, se vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer, quieto y preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor, que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir Que en septiembre tú fuiste mía, y ahora todo el de la colía Cómo engañó mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía, sí que tú quieres Septiembre me trae soledad, sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar, va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia, tu figura tras el cristal Piense siempre tú fuiste mía, y ahora todo el de la colía Cómo engañó mi corazón, si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía, hoy septiembre no es poesía Una historia de fantasía, una luz que enseñó mi vida No me sirve ya la razón, si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía, sino todo lo que vas a ver Una historia de fantasía, una luz que enseñó mi vida No me sirve ya la razón, si hoy no puedo olvidar tu amor En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo el de la colía